Esteban Angulo Señor Esteban Angulo ¿Cuáles son los retos con que se enfrenta Movistar acá en Titus? Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista Nosotros como Movistar, en la región de los retos, tenemos varios retos El primer reto es que queremos que nuestros clientes que somos la gran mayoría de esta zona, tengan un mejor servicio mejores coberturas Entonces la corporación Movistar viene trabajando justamente para dar nuevas coberturas y mejoras dentro de nuestra localidad ya sea pues en Iquitos Mejorar nuestra cobertura que no es muy buena señal en algunos puntos donde la comunicación de la gente es un poco de eficiente pero bueno, en eso estamos trabajando y ya se está instalando en el pasado no se instalaron, este año ya también nos instaló uno nuevo Entonces, tenemos, eh... otro reto es que en Cabo a Coche estamos trabajando para dar una señal también en los Cabo a Coche, entonces desinteresamos un poco en nuestra curatura y seguir creciendo En este caso, yo escuché algunas que, de algunas personas que decían que Movistar quizás se están centrando en los nequitos Sabemos que hay servicios en Lauta, como ustedes están diciendo en Cabo a Coche otras ciudades más... Sí, lo que decía Cabo a Coche está en este proyecto para este año esperamos que sea lo más rápido posible que sea de Cabo a Coche Pero, este... este... el mes pasado hemos salido con una nueva estación base lo que es en la parte de... en... la del Aro Quiñones por el sector del gobierno regional tenemos un poco de deficiencia en ese sector entonces se ha instalado una nueva estación base donde va a mejorar toda la curaturalización así mismo, el año pasado hemos salido en Nueva Andoas que también salió en Tropetero entonces, como te decía, nosotros buscamos mejora comunicación no solamente en la región o en Iquitos sino que opera también en la región para dar una buena cobertura a nuestros clientes ¿Es aceptable la demanda que tiene el servicio de Movistar en Iquitos para Telefónica del Perú? De aceptable, todavía no cubrimos la cantidad de clientes que queremos tener pero sí, hemos crecido... bueno, tenemos recién una densidad aquí en el mercado de nuestra zona una densidad del 24.2% que todavía tenemos más que vender todavía tenemos mucho más que vender pero eso no significa que nos descuidemos como decía hace poco de la cobertura nosotros, como te digo, hemos tenido alguna deficiencia hemos instalado una central conmutada para dar mayor calidad de servicio ahora sí podemos decir que la calidad de servicio de Movistar ha mejorado un 99% vamos a decirlo me atrevo a decir eso porque ya los clientes se dan cuenta del cambio que ha habido con la instalación de una central conmutada que eso hace que el año pasado, en 2008 se haya ganado también pues un buen margen hemos sacado un buen margen en la competencia bueno, estamos recortando el mercado decirte que nosotros en nuestra localidad tenemos el 67% y la competencia tiene el 33% entonces eso hace que tengamos nosotros que trabajar bastante para dar una buena calidad a nuestros clientes ¿de qué depende la implementación de más servicios en estas zonas? ¿y en cuánto tiempo estarían puestas en marcha? mira, este año se viene trabajando lo que es todos los valores agregados de nuestros clientes como verás yo te muestro un México Blackberry que tengo la mano así como otros modelos de Blackberry este equipo ya hace que nosotros tengamos comunicaciones aparte de transmisión de voz acá ya tenemos transmisión de datos entonces es importante ya nosotros podemos tener puedo enviar y recibir mensajes envía a internet o mensajes de email entonces ya no estoy en oficina adversa ya sé lo que está pasando en oficina y puedo contestar de acá es una comunicación que ya estamos brindando y esta tiene muy buena acogida en la localidad porque usted sabe que la transmisión de datos o la tecnología va en avances muy rápido entonces nosotros también como Movistar tenemos que estar de acuerdo al ritmo de la vanguardia entonces vienen otros nuevos servicios que vamos a tener pero eso prefiero que nuestra corporación los directores sean que lanzen la primicia pero si este año tenemos varios valores agregados que vamos a hacer que nuestros clientes saquen provecho de la comunicación listo y entonces esto hay una pregunta que es personal mía creo que a veces si te pones a equivocarme es preguntar la internet la velocidad del ancho de banda va de la mano con el servicio que brinda el teléfono de que Movistar brinda para caiguitos porque una cosa es la comunicación que se envía para la estación ¿no es cierto? en este caso usted me ha hablado de la admisión de datos gracias viene con el ancho de banda también no, es muy cierto de que tengamos la misma velocidad como tienen ahorita el internet el problema es que no tengamos esa velocidad pero en lo que es comunicación son seguros ¿no? los tiempos acá, si bien es cierto no es tan inmediato la transmisión y la resolución pero tampoco es muy lento ¿por qué? porque nuestro territorio como región Loreto tiene un problema muy significativo que toda nuestra transmisión es día satélite eso hace que justamente existan los saltos satelitales que nosotros tenemos ¿qué es los saltos satelitales? hace que si yo llamo o envío o llamo a un teléfono de Lima esto primero tiene que ir a una central computadora se va a comprar lanza al satélite lanza al satélite para que pueda buscar en donde esté ese cliente son seguros, como te digo, que suceden esas transmisiones pero ya se está trabajando por eso te decía que hay que la preocupación de Movistar es que se dé mejor el servicio y estamos dando ya el servicio que se merece a nuestra población Hace unos meses me enteré que había una campaña de cambio de equipos los antiguos que se llamaban los CDMA al nuevo sistema GSM ¿qué podría comentarnos acerca de eso? Ya mira, el sistema CDMA lógicamente ya hemos apagado y finalmente estamos apagando ese sistema porque ya la tecnología la tecnología va evolucionando ahora apostamos con la tecnología GSM lógicamente que da mayores beneficios a nuestros clientes como ya ustedes conocen canción de datos, video, música mensaje etc. una cantidad de nuevas tecnologías que se puede que se puede usar con ese sistema GSM pero bueno, el CDMA estamos apagando ya el sistema apagadamente y ya vamos a tener que pagar al mismo tiempo invoco gracias por esta pregunta invoco a los clientes que todavía no han hecho cambios de su equipo esa persona en la sala de su oficina estamos haciendo cambios sin costo alguno en forma gratuita tenemos dos modelos de equipo que hacemos escoger al cliente son puede ser la marca no son Motorola y Nokia son dos modelos que el cliente puede escoger dentro de esos modelos sin costo alguno como les repetía pero si el cliente quisiera lógicamente un nuevo equipo que tenga cámara que tenga video puede hacerlo también pero ya tiene un costo adicional al valor del equipo que quiera comprar no hay que ok